encuentro. Muchas gracias. Su ausencia esta congoja me dio y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor y nada me consuela de ir siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás, el corazón el rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor y solo el pensamiento la ve, la escucha empelezando, la besa con ansias la siente a mi lado y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa colando rumbo a la casita donde está mi amor palomita blanca para el triste ausente sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante pingón de mi teropa que de un viento errante somos luvarrón y en un mal de ausencia se enoja la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribí en el cielo con sereno vuelo no te olvides nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero que arraba con la sombra midiendo el sendero buscando allá en las sombras los pavos que dejó le he visto entre mis brazos llorar le he visto darse vuelta al partir su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el triste y ausente sos como una carta de recordación Si la ves a la que adoro sin decir que yo no daré alguna idea de lo muy amargo que es divisa y negra que es perder su amante calor Sigan adelante chicos de mi tropa que de un viento errante somos tu barrón y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribí en el cielo con sereno vuelo No te olvides nunca solo piensa en Dios ¡Gracias! No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va a cargar de más Ahora que sos cosito y ya pita como el que más No cambies nunca de trío aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad No te olvides del pago si te vas pa'l que va a blaming ¡Gracias!